Macarena Olona, yo dije que no iba a hablar más de esta señora, pero es que me lo pone muy complicado porque el nivel de esperpento ha alcanzado ya cuotas inimaginables. Resulta que la señora Olona ha estado en el programa de Carlos Herrera en la COPE y vamos a ver una de las cosas que ha dicho y vamos a comentarla, ¿vale? Os la voy a enseñar. También te digo una cosa, Carlos, las mejores estimaciones hablan de 10-12 escaños que pudiera obtener caminando juntos. Ayer salía una noticia sobre el particular. ¿Lo habéis escuchado, no? Las mejores estimaciones hablan de 10 o 12 escaños. Ayer salía una noticia sobre ese particular. ¿Sabéis dónde salió esa noticia? ¿Queréis que os enseñe de dónde Macarena Olona ha sacado esa noticia? Resulta que esa noticia la ha sacado de un blog de WordPress que se llama noticiasdepalenciablog.wordpress.com De ahí ha sacado Macarena Olona esta estimación hecha con la punta de la polla. Porque resulta que este blog que se llama noticiasdepalenciablog.wordpress.com ha dado noticias como esta. El fichaje de Albert Rivera por caminando juntos, ¿vale? Estas son las noticias que da el blog que Macarena Olona da credibilidad sobre los 10-12 escaños que va a sacar, ¿vale? Y diréis, ¿de dónde ha sacado Noticias Palencia Blog la noticia de que Albert Rivera ficha por caminando juntos? De una cuenta fake de Libertad Digital que se llama Libertad Digital Fake que se dedica a hacer esto. De hecho, salgo hasta yo. Para mí es un honor haber sido la responsable de los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional durante esta legislatura. Algunos de ellos han conseguido tumbar los dos estados de alarma. Ay, los recursos de inconstitucionalidad que redactaste de tu puño y letra. ¿Seguro, Macarena? ¿Seguro? ¿Seguro que los 52 diputados de Vox no tuvieron nada que ver en esos recursos y no hicieron nada? Yo tengo entendido que otros grupos parlamentarios piden asesoramiento externo para redactar sus recursos. ¿Estás segura, Macarena? Porque es que a ver si te estás llevando un mérito que no solo te corresponde a ti. Yo lo que no entiendo ahora poniéndonos serios. ¿Qué hace esta señora siendo entrevistada por medios supuestamente serios? O sea, esta señora que es un meme andante, es un circo, o sea, es la absoluta irrelevancia, está siendo entrevistada por Carlos Herrera. ¿Por qué? Porque evidentemente hay alguien metiendo dinero ahí. PP, PSOE, quien sea, pero hay alguien metiendo dinero ahí creyendo, creyendo que Macarena Olona puede ser una especie de amenaza que le pueda quitar votos a Vox. La realidad es que esta señora yo creo que no va a llegar ni a presentarse a las elecciones porque necesita avales, necesita como el 0,1% creo, en cada provincia para poder presentarse. Y sin embargo la han entrevistado a don Carlos Herrera. Va a la noche en 24 horas a televisión española en calidad de qué. ¿En calidad de qué va esta señora a la noche en 24 horas? Si no es político, no es nada. Pues la hemos visto en la noche en 24 horas hablando de un referéndum monarquía república que quiere hacer con su partido. Bueno, es un esperpente, es un esperpente. Resulta que Macarena Olona también dice que sale muy barato despedir en este país. Que sale muy barato. O sea, precisamente tenemos uno de los países donde más caro es el despido. Que es muy barato que quieres poner. 100 días por año trabajado para que ya sea absolutamente un infierno contratar en este país. Que ya lo es, pues quieres convertirlo en un infierno más todavía. Pero vamos a ver, Macarena Olona. ¿De dónde crees que tú vas a rascar votos? O sea, yo sé que tú te sientes muy feliz yendo de un medio de comunicación a otro porque te están usando. Pero métetelo ya en la cabeza. Eres la absoluta irrelevancia. No eres nadie. Y aparte, aparte de ser la absoluta irrelevancia, esta señora que se dedica a compadrear con acosadores como los Red Beard, que a vez que veáis a Macarena Olona erigirse de nuevo en defensa de los colectivos LGTBI, que yo la veo muchas veces ahora, erigirse como incluso dijo que era el escudo que me protegía ella a mí contra la homofobia, ¡ojo! Pues resulta que cuando veáis a Macarena Olona defender a los colectivos, acordaos que es amiga de un señor que se hace llamar en las redes el reportador rojo, también el reportador amarillo. Esto es lo que decía el amigo de Macarena Olona, máquina baja el reportador rojo, que es su representante. Ojo, que cuando estuvo buscando a un chaval de Granada hace tiempo, dijo que la gente que le encontrara se pusiera en contacto con esta persona que os voy a mencionar ahora mismo, con una otra persona que decía esto, Infotrillas, eres la vergüenza nacional del mariconismo transversal. ¡Viva la defensa del colectivo LGTBI, Macarena! Te tendrían que empalar entre cinco morenazos ciclados para que sientas lo que puede llegar a sentir una mujer al ser violinizada. Esto es lo que decía, lo que dice, porque esto lo dijo hace dos días, el amigo de Macarena Olona. Luego la ves defendiendo a los colectivos LGTBI, cuando se junta con homófobos, con homófobos que desean que me empalen cinco morenazos ciclados. O sea, una abogada del Estado, una abogada del Estado que pierde el tiempo, yo no sé cuándo trabaja esta señora, que pierde el tiempo en compadrear con acosadores. Algunos de ellos están denunciados a la policía y están siendo investigados. Esta señora se dedica a insultar a gente como a mí. A mí me llaman Infotirillas, me insulta. Una abogada del Estado que tiene que es funcionaria pública. Se dedica, no sé si en sus horas de trabajo, de hecho voy a mandar una queja al Ministerio de Justicia, para ver por qué esta señora se dedica a tuitear en horas de trabajo. A insultar a gente, a compadrear con acosadores, y a compadrear con gente, por ejemplo, Basilio. También era amiga de Basilio, de Bulldog Punk. Un tío que me amenazó, que dijo que me iba a dar un pase vip a urgencias. O sea, que me iba a dar una paliza. Estos son los amigos de Macarena Olona. Y esta señora está siendo invitada a canales de televisión públicos como si fuera un personaje serio. O sea, un personaje que es un auténtico circo, que ha caído en la absoluta irrelevancia y que no pinta absolutamente nada en la política y la única función que cumple es la de que nos riamos de ella. En Más Vale Tarde estuve el otro día en La Sexta, diciendo que es que Vox se había convertido en algo tóxico. En una formación que en la actual deriva que ha tomado es una deriva tóxica para nuestra democracia. Porque es que me llama mucho la atención que tú dices, Macarena, que has cambiado y que si no hubieras cambiado, seguirías en Vox. Cristina, por ese supuesto cambio que es tal, porque si yo hubiese querido que todo siguiera igual, seguiría en Vox. Pero a la vez dices que Vox ha cambiado también. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Eres tú la que ha cambiado y Vox no? ¿Y por eso te fuiste? ¿O es Vox el que ha cambiado y tú te fuiste? Porque dices que tiene una deriva de no sé qué y que se ha convertido... Bueno, eso es lo mejor. Que se ha convertido en una caricatura de ellos mismos. O sea, ¿lo dices tú? Vox se ha convertido en una caricatura de sí mismo. O sea, ¿tú, Macarena? Dices que Vox se ha convertido en una caricatura de sí mismo cuando tú te dedicas a compadrear con todos los que te amenazaban de muerte. Te dedicas a defender cosas de las que estabas en contra hace tres años. Te dedicas a dar como válidas noticias de blogs de niñatos pajilleros. Te inventas noticias. Te inventas bulos. Pero si hasta anunciaste a los cabezas de lista de las provincias y uno de los usodichos dijo que qué cojones le estabas contando que él no era candidato de nada y tuviste que borrar el tuit. Y resulta que los que están siendo una caricatura de ellos mismos es Vox. ¿La caricatura eres tú, Macarena? La caricatura eres tú, que eres un circo. Eres irrelevante, repito. Eres la nada, la nada. Si no fuera porque están metiendo pasta para pasearte como un perrillo por las televisiones, tú serías más irrelevante todavía si no hay más que ver las interacciones que tienes. Luego le pide un debate a Santiago Abascal. Yo quiero retar a Santiago Abascal a mantener un debate cara a cara. ¿Qué ha contestado Santiago Abascal? Macarena Olona le ha retado públicamente a un cara a cara. No sé si ha estudiado la propuesta. España está en una situación verdaderamente seria. Muy seria. Vamos a hablar de las cosas serias. La gente pasa de ti. No eres una amenaza para nadie. De hecho, Carlos Herrera se estaba aguantando la risa. Xaver Fortes se estaba partiendo el culo de ti. Ya está. Ay, Dios mío. Es que se ha reído de ti hasta Marlaska. Hasta Marlaska se ha reído de ti que te ha denegado el registro del partido. Y tú ya vas diciendo que tienes cabezas de lista en ITE. Pero ¿quién? ¿Quién ves de cabeza de lista? ¿Vosotros creéis de verdad que esta señora tiene para rellenar listas en 10 provincias? Mira, si el otro día Macarena estuvo dando una conferencia y os voy a enseñar la cantidad abrumadora de gente que fue a ver a Macarena Olona. La friolera de 7 personas estaban en la conferencia de Macarena Olona. O sea, si 7 personas fueron a verte en una conferencia, ¿quién va a votarte? Ella tiene en su cabeza una realidad paralela, como un metaverso en su cabeza, en el que ella es una especie de Georgia Meloni o una especie de figura importantísima en la política. Y realmente yo creo que ella espera ser decisiva en una investidura o en unas elecciones. O sea, ella en su cabeza lo piensa así. Porque como lo hacen casito determinados medios que están pagados, pues ella en su cabeza tiene esa realidad. Pero la realidad real, la del mundo real, es que no es nadie. De hecho, yo estoy haciendo este vídeo para reírme de ti. Igual que tú te has intentado reír de mí. Porque yo no te insulté hasta el día que lo hiciste tú. Macarena. Y me llamaste Infotirilla y te metiste con mi físico. O el día que me acusaste de cobrar de Vox. Me acusaste de forma velada. Si Macarena Lona hubiera conseguido estar en la Junta de Andalucía, ser vicepresidente, ésta seguía en Vox. Pero el problema de Macarena es que se quedó sin poltrona. Y de hecho mentiste en varias cosas. Dijiste que te presentarías en las elecciones si Vox se pegaba en batacazo. Resulta que ha doblado votos concejales y diputados. Y aún así te has presentado. Has mentido. Ahora vuelves a decir que si no consigues entrar en el Congreso, te irás de la política. ¿Cuántas veces te vas a ir de la política? Pues ya lo dijiste en septiembre. O en julio que te ibas de la política. Vete a tu trabajo. No cobras tantísimo dinero. Pero trabajando de verdad. No tuiteando. Trabaja de verdad, Macarena. ¿Vale? Bueno, pues esto es caminando juntos, señores. El movimiento transversal que Macarena no ha creído que puede llegar a algún lado. Y que evidentemente es una forma más que tiene ella para sentirse útil en la sociedad. Déjalo. Déjalo, Macarena. Ponte en tu despachito. Hacer tus cosas. Y deja de hacer el imbécil. Adiós. 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 Adiós.